Estamos muy contentos, muy felices, era lo que esperábamos. La verdad que el gobierno de la provincia de Santa Fe, Miguel Lichi, Luis Contigiani, no hayan hecho estos regalos a los firmatenses, nos llena de orgullo. Es una forma también de reconocer todo el trabajo que se viene haciendo de la municipalidad, junto con las instituciones, la ciudad, por la cultura. Para todos, para cada uno de los vecinos, la verdad que estamos muy contentos. Siempre decimos que la cultura no es un lujo, es un derecho que tienen cada uno de los habitantes y qué mejor que poder garantizar ese derecho a través de este tipo de espectáculos populares, donde no solamente lo están disfrutando los firmatenses, sino también toda la gente de la región. Así que estamos muy contentos, agradecer al gobierno de la provincia, a todos los que hicieron posible esta hermosa realidad que hoy estamos viviendo los firmatenses. Primero, una fiesta gratuita donde se nota la gran cantidad de gente y la importancia de poder desarrollar también lo que es la cumbia santafesina con bandas de toda la región. Exactamente, la cumbia que nació en Santa Fe, hoy vienen los palmeras, que son un tópico de lo que es la cumbia a nivel provincial. Y bueno, hoy el mejor exponente, el más grande exponente de la cumbia va a estar en nuestra ciudad. Y también, bueno, agradecer la participación de toda la gente y también de las bandas de distintos lugares de la región, de nuestra ciudad, que nos están regalando esa propuesta. Así que bueno, estamos todos muy contentos. Y es una forma de seguir trabajando articuladamente, una forma de demostrarle a toda la gente de la ciudad que la municipalidad con las instituciones a través de la Secretaría de Cultura estamos presentes, gestionando, trabajando para generar nuevas oportunidades, para seguir potenciando el valor cultural de nuestra ciudad y que la cultura siga siendo un derecho de todos.